¡Puto! ¡Ella no está de cheltos madre! ¡Puto! ¡Ella no hace lo que quiere! ¡Puto! Boki sucio quiere que el metaduro con el prejuicio se mal ¡Sí! ¡Hola! Ahora resulta muñequita Ahora resulta ¡Maldita puta! Hola El día de hoy en Conociendo mi país Vamos a ir a ver las mariposas monarcas Entre otras cosas divertidas ¡Qué Lela! Les presento a Valentina Hola Valentina Allá atrás viene Mila Autisteando en sus audífonos ¿Qué? Y acá viene Chango Perro Señor Lorenzo ¡Aquí viene Lorenzo! ¡Está jugando Nintendo! Ese wey no sé por qué pero yo no entiendo ¡Que es bastante menso! ¡Eso es lo que yo pienso! ¿Por qué tú me compraste el juego? ¿Qué es lo que está jugando? ¿A poco Mario Bros? Ese juego está atroz Te lo voy a quitar a la de una a la de dos Un wey en bicicleta Se cree la neta Súbete a la banqueta Bueno no tuve Sacaba mucho quórum Así pasa cuando uno es papá ruco Que quiere hacerse el joven Y los hijos ya les da una hueva Estamos saliendo apenas rumbo hacia Toluca Luego Guadalajara, Vía Corta De ahí Morelia Y de ahí ¡PUM! Hotel... no me acuerdo como se llama TRIBA Hotel TRIBA Pensarían, pensarían que yo puse esta canción pero no Es mi hija la que pone ¡Papá! ¡Papá! ¡Que quieres! Se ve chido ¿no? Se ve que están fumando de la droga ahí Se han escuchado bandas macizas Que raro mucho Y te voy a dediar ¿No dices eso? Te voy a besar ¡Ah! Te voy a besar ¡Ah! Te voy a besar Estoy convencido que México es el lugar más caro para las carreteras ¡Del mundo! ¡Ganas! ¿Cuántas coladas vengas llevando? ¡Un chingo! Quiero... Quiero... Que escuchen las canciones que oyen mis hijas Pero creo que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupo a mi rito Ese mollo El que ella quiere El que madre sea Con el único mi chica Hasta ahora que te sea No niños, no pueden oír esto ¿Cómo dice? De que quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso cuatro patas Quieren que yo ve por donde le sale caca Abre esas patas ¿Qué te hace cuando estás solita? Pero no le voy a preguntar Escucha en tu voz cuando sea rica Me voy a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpes de amor Me gusta Me gusta Bats Y vamos todos por esta carretera Que tengo un saco que les dijese morena Y entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir Porque me falta mi otra mitad Entonces que me digas que no Me pone triste y sentimental ¡Fuato! ¡Ella no está de hecho el desmadre! ¡Fuato! ¡Ella no hace lo que quiere! ¡Fuato! ¡Amo a matón! ¡Mata y la maricón! ¡Y ya que ya que ya que ya que ya que ya! Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita Ahora resulta ¡Maldita puta! Nos hemos instalado en el hotel Juaninos Está bastante bello Y ahorita ya llegaron por nosotros Para ir a dar un rol y conocer la ciudad ¿Están de acuerdo niños? Sí No No, Lorenzo se quiere quedar a ver tele ¿Chemila dónde estamos? Estamos en un pueblo más ¿Y a vos te gusta? Me encantó Me encantó Me van a atropellar Por favor Salí de la calle, boludo Che, boludín Sí, ahorita la banqueta, boludín Bienvenidos al Museo del Dulce Yo decía que funcionaba con un conjunto de bandas y poleas Que quiere decir que si una de estas bandas y poleas se llegara a reventar Después toda la martinaria dejaba de funcionar ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué están celebrando McDonald's? Es el Morelia Son las banderas del Morelia M de Morelia De McDonald's Porque es amarillo con rojo Monarcas Morelia Digo, McDonald's ¿Qué haces Toto? ¿Por qué estás vestido así? Estás vestido de millonetas ¿Me explicas por qué? Es que esto es lo más cómodo del mundo Me acabo de ganar ¡Oh, sí! Y lo más rico Mira Pa, aquí están los calcetines Afuera Estas son porquerías Usa estos Usalas y luego me las das Los juaninos ¡Damelas! ¿Qué haces? Son mías Yo te las di Amaneció Muy soleado el día Domingo Cierran la calle Para que la banda Salga a correr Lo cual está muy chido Y nosotros vamos a ir a desayunar Al Lou Lou Cocina mexicana Michoacana Venden Bueno, se ve que hay cosas chidas Como que chilaquiles negros Y varias cosas acá exóticas Luego unos juguitos ricos Luego unas niñas Chocolatuki Y panesurri Me gusta Michoacán A ver muchachos ¿Cuántos meses vive una mariposa monarca? Diez Nueve Toto, ¿cuántos huevos pone una mariposa en su vida? Alrededor de trescientos o cuatrocientos Dije Toto ¿Eres Toto? No Está buena Toto, ¿desde dónde viajan las mariposas monarcas para llegar aquí? Ni idea Desde Canadá Muy bien Mila, hiciste tu tarea Tú, Toto, tienes cero ¿Qué esperas? De un cabrón como yo Eso de andar de estrella A mí nomás no se me dio Y hace chingo Chicos, este rap es peligroso No traten de hacerlo en casa Que rebasa los límites de adrenalina Los puede volver adictos a pararse en las esquinas A chiflarle a las vecinas Como yo Estamos yendo a la Las mariposas monarcas Yo ya traigo mi monarca rules Las mariposas monarcas vienen tres meses al año A reproducirse Y regresan a los bosques de Canadá No será el día que más mariposas hay en el mundo Pero sí es el día que yo las conozco a mis 38 años Pero mis hijos tienen el privilegio de conocerlo a los 7, 15 y 12 Vaya juventud Está conociendo su país, como deben decir Es el doctor que ya no fume marihuana Que me hace daño Que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece Y que le afecta Y que es mejor el ribotril Que el me receta ¿Qué tal sabrán? ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Qué haces aquí? Cuidando carros ¿Cuántas mariposas hay el día de hoy? Hay muchas Todas las semanas Casi no hay El sábado, el domingo sí Ay, sí, las mariposas saben cuándo es lunes y cuándo es domingo ¿A qué saben las mariposas? Ah, no sé ¿Vas a la escuela o qué? Sí ¿Qué te enseñan? Publicaciones, divisiones Chingón, dos por una Dos por una Dos, digo Se la puedo ¿Sabes manejar? Te lo dejo aquí o qué? ¿Cómo te amas? Alan ¿Quién gana entre Alan y Brian? Yo ¿Sí? ¿Muy deportista o qué? Sí ¿Sí le corres o qué? A ver, ¿quién gana? Alan contra Brian No Vas, hasta la camioneta Le voy a Brian Y ya te ganaron Alan ¿Cómo a ver? Le ganó el Alan Les presento Mero La mariposa ha venido toda la vida aquí Pero científicamente la descubrieron los canadienses En el año 1975 El bosque fue vedado No se puede explotar Hoy ya está prohibido En lugar de estar cortando árboles estamos sembrando más Y estamos convirtiendo muchas parcelas en nuevos bosques Para que la mariposa vuelva aquí a este lugar Que es el más grande del mundo Aquí tenemos el 40.25% de toda la mariposa 59 millones tenemos aquí en el rosario ¿Y si las contaste o qué? Oye, Homero ¿Y tú eres mariposo? No, no Aquí casi no hay de eso todavía Aquí todavía no salen del clóset ¿Si te sabes el camino, chofer? Claro Está tomando agua Y está apareándose Porque está preparándose Para emigrar a Estados Unidos y Canadá ¿Pero nacen aquí? Aquí no Aquí nada más vienen de luna de miel ¿Aquí se aparean? Muere el macho en México La hembra regresa hasta Texas Donde pone huevecillos O sea que aquí vienen a Dallas, ¿no? Básicamente Bueno, ya ponen en Texas Y ya luego regresan a Texas Dice mi hija Mila ¿Qué pasa si Donald Trump hace el muro? ¿Si van a seguir pasando para acá? ¿O si se van a atorar ahí? La mariposa monarca Se está usando por el gobierno mexicano Como símbolo de libertad Y de unión de los pueblos del norte Por eso se le ha llamado Operación monarca A estos programas de defensa del migrante Porque es la única que hace muestra De que no hay barreras en el mundo Ay, eso estuvo bonito Bueno, como cuánta gente viene aquí Hoy tres mil Ayer dos mil setecientas Hoy vamos a cerrar con Ciento treinta mil personas Esto ayuda mucho a la gente Porque hay ochenta y siete gentes Trabajando de guía Hay cuarenta y siete gentes Trabajando de caballo Y todavía tenemos Trescientas gentes Que venden comida Y que venden artesanías ¿Y qué hace la gente Que vive de la mariposa Cuando no es época? Se emigra al Querétaro A la Ciudad de México Guadalajara Trabajar de la mariposa Solamente vivimos Unas quinientas familias Y aquí somos mil doscientas familias Tienen que emigrar Mucha gente A trabajar por el lado Claro No se espanten De ver tanta mariposa muerta En realidad Son machos Que después de aparearse Cumplen el objetivo De su vida Y mueren Parte de la vida Aparearse Y morir Tampoco están todo el día Apareándose Duran muchas horas De unas Tres, cuatro o cinco horas Este es variable Y se andan cargando La carga Por regular uno O otro Se cansan Y van a apareándose Cargándose O sea Mientras la monarca Parea todo el día Nosotros Cinco minutos Al parecer Sirvió la danza del sol Salsa al sol Sol Salsa al sol Y que emoción Muchas gracias Homero Por la visita Esperamos que vuelva El próximo año Nos invitamos a que vengan A ayudarnos a plantar árboles El día 28 de junio Estamos sembrando Medio millón Un gran festival Del árbol ese día Pues que buena labor Están haciendo Homero Lo que queremos es que la mariposa Siempre vuelva Porque como le decíamos La mariposa es símbolo De Operación Monarca Y lo vamos a usar de símbolo Para defender a los migrantes Con este loco De Presidente de Estados Unidos Muchas gracias Homero Feliz viaje Muchas gracias Estuvo increíble Chido pues esa fue La aventura por Michoacán Un rato en Morelia Un rato en el santuario De la mariposa monarca Gracias a toda la banda Que hizo posible Esta situación Estos carnales ya Hasta aquí llegaron Pónganle ahí Sus comentarios Lo que deseen agregar Ya si les gustó Pues you subscribe Y si no les gustó Pueden poner entre Manita arriba O huevos Les dejo unos links Por si quieren Venir a darse el rol A estos lugares Tan chidos Para que encuentren rápido Todo lo necesario Para estar por acá Cabuleando a gusto Hasta el próximo año Yo creo Porque la temporada De la mariposa ya terminó Pero bueno Michoacán sigue teniendo Cosas increíbles Como Marabatío Y Serengueo Adiós ñeros ¡Feliz온� criar ver sí! ¡Felizofus! 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 ¡Gracias!